Ya se siente la Navidad Diciendo bajito que viene y se queda Y esas cosquillitas que van trayendo a poquito noche buena E imagino verte llegar pintando sonrisas, callando la espera Que hoy lo malo aquí no estará, solo necesito verte cerca Hace frío fuera, aquí dentro hay luz Mi mayor regalo, esta noche eres tú Qué alegría solo escuchar palabras bonitas Que vienen, que vuelan y salen de tu boca al compás Pidiéndome a grito que te quiera Yo veré la estrella al pasar, y hará que recuerde por siempre su estela Que yo no soy igual si no estás, que te abrazaré una vida entera De mi barco vela, de mi norte azul Mi mayor regalo, esta noche eres tú Navidad que llega, del inmerso azul Mi mejor regalo, mi vida, esta noche eres tú Esta noche eres tú Esta noche eres tú Navidad que llega, del inmerso azul Mi mejor regalo, mi vida, esta noche eres tú Está noche eres tú Y esta noche eres tú Y esta noche eres tú Y esta noche eres tú Maridad que llega, del enmerso azul Gracias por ver el video.